Al inicio de semana, pensando positivamente y dándole gracias a Dios porque nos permite el poder estar transmitiendo esta programación y esta nueva sección de noticiero. Vamos en este momento con el hermano Ovidio para que nos hable en esta hora sobre qué mensaje le enviaría a la población en este momento. Muchísimas gracias, Gerson Zavala y las personas que tienen como objetivo informar a este nuestro querido municipio. Es interesante esa pregunta porque en este tiempo que estamos viviendo hay un sinnúmero de cosas aquejando a nuestra sociedad. La inseguridad, las dificultades que se tienen que pasar, pero esta mañana es propicia para decirle a todos los tablavenses que pongamos la mira en el Señor. El Salmo 121 dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y enfatiza diciendo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, yo animo a cada persona aquí en Tabla B, los televidentes de este prestigioso medio de comunicación, que por favor es emergente que pongan la mira en la única esperanza que tenemos que se llama Dios. Hay preocupación en las autoridades porque hay fenómenos sociales que están abatiendo a esta sociedad. Hablamos del tema de la drogadicción y esto produce pues algunas decisiones que toman los jóvenes ya, no en sus cabales y de repente ya se ponen en algunos lugares donde falta luz, donde hay mucho monte y pues ya de repente a hacer los asaltos y tantas cosas. Sin embargo, hablaba la autoridad municipal, que podemos tener mil policías en Tabla B, pero de repente esa no es la solución. Llevar encadenados, llevar enchachados a los presidios, a las cárceles, de ahí salen como que salen más bravos. Entonces hablaba él de que se podría reunir con los pastores, con las iglesias, para hablar del tema y abordarlo de una manera espiritual. ¿Qué se puede hacer, pastor, ante esta situación, ante estos fenómenos? Bueno, hay cuestiones de origen. Por ejemplo, la cultura hebrea. Uno de los principios para todos los hebreos es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y eso tiene que ver con la educación en la primera escuela que hay que se llama el hogar. El hogar es la primera escuela, el hogar es el primer centro para la instrucción de la familia. Con lo que la gente enseña simplemente provoca estímulo en la vida de los demás, pero con lo que hacemos marcamos. Por eso es que yo creo que debemos empezar a rescatar nuestros niños, preadolescentes, adolescentes. Habrá que abrir y aperturar espacios para que estos jóvenes se desarrollen en un ambiente de paz, de gozo. Y queremos exhortar a cada familia para que por lo menos provean un ambiente de seguridad, de paz en lo íntimo del hogar. Porque, a juicio mío, todo radica de la manera en que nuestros niños y jóvenes sean vistos en el seno del hogar. Ellos van a amar la familia y ellos van a crecer con principios morales, éticos y espirituales de acuerdo al tiempo de calidad que se invierta en ellos. Sobre el que no nos desafíen estos fenómenos, más bien desafiarlos a ellos, la iglesia dice que debe de ser de una manera espiritual. Soy Gerson Zavala, volvemos a controles principales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!